Este próximo 20 de mayo, en Venezuela, el pueblo asume una gran responsabilidad y es vencer a la injerencia imperialista, vencer a Trump, vencer al Grupo de Lima y vencer para seguir profundizando una revolución que es fundamental, no solamente para Venezuela, sino para todo el continente. Nos juzgamos el futuro, compañeras y compañeras de Venezuela. Por eso pensamos desde Argentina que Venezuela sigue siendo el corazón de América Latina.